hola Paco hola Paco la batería la batería hola hola me llamo Elena chacho 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 ando una foto y y ella es sana y su color de piel no es por casualidad jejeje soy medio nevita yo comprendo yo vengo con mi visita están grabando esto sale en la tele no me han tocado nada en la tele y el ordenador lo cierto a mi tampoco es que tu venga a comprar cuando este yo chacho 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 es que me he ido para adelante venga hostia que emoción que no me lo será que no abre la papeleta que huele mal 329 me ha tocado 3,2,0,2 ahora esperamos mientras traen el premio aquí están el premio la tarta esto que es un llavero según 359 300 ay Frank tiene que firmar una no 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 no